... Uno lamenta realmente lo que está ocurriendo porque acá no sólo está en contacto constante con el jefe de zona y el director del hospital también es ofrecido nosotros tenemos personal también monotributista que no es lo que deseamos pero es lo que tenemos dadas las circunstancias que también a nosotros nos toca atravesar nos ofrecimos porque decíamos pueden ir a limpiar el hospital a contraturno o a acordar el hospital está puesto a pagar ese servicio pero vimos, por lo que nos dijeron las autoridades de salud que era conveniente acá el gobernador tuvo una determinación y es que de esta manera no se va a dialogar más o sea, no es que no se va a dialogar no se va a acceder frente a presiones hubo acuerdos establecidos previos después cambiamos la bocha y entonces ahora queremos esto la presión a veces puede más con tal de resolver y evitar el conflicto y el dolor de la gente se acceden a acuerdos que después es difícil respetarlos o se avanza sobre derechos eso no puede pasar yo muchas veces lo digo cada día nosotros atendemos cantidad de personas por trabajo estoy segura que por la mitad de lo que ganan muchos irían a trabajar entonces esto es lo que perdimos el valor por el trabajo el tener un trabajo no valorar un trabajo esto es terrible lo que pasa y yo quiero aprovechar a leerles una nota que de todo corazón les preparé para ustedes y no era para hacerla pública sino para ustedes porque obviamente uno no deja de tener su corazón en el hospital se las voy a leer al grupo de empleados del hospital Ramón Barrillo en el marco de la difícil situación de público conocimiento que atraviesa el hospital de la ciudad de San Martín de los Andes y enterada del acto de apoyo al nosocorrio que ha sido convocado por parte de su personal nos quiero dejar de llevarles una nota para transmitir mi acompañamiento y respaldo por la acción en Calama sin ánimo de opinar respecto al reclamo atendido que están llevando adelante los trabajadores del sector estima importante destacar la ponderación de ustedes de realizar lo que ustedes realizan de la situación al decidir continuar trabajando valorar la razón de ser que subyace en la vocación de servicio que presentan los médicos enfermeros y empleados en general en destacar el espíritu de humanidad puesto al servicio del trabajo necesitado con paso el derecho que tienen las personas de ser atendidas cuando su salud se debilita es algo incuestionable e incostergable por esta razón no quería dejar la oportunidad de acompañarlos en este gesto de defensa de nuestro hospital público en funcionamiento en paralelo y desde mi función actual de intendente municipal llego adelante a gestiones para intentar que el conflicto se resuelva pronto a tiempo como empleada como empleada que he sido de los hospitales durante 20 años no puedo tratar de estar atentas a los compañeros de la gestión pública desde el corazón y desde la relación de lo que significa trabajar por el otro por el enfermo que por sobre todo mi esposa es la persona más importante en los hospitales y para mí y los enfermos de salud fueron de mucha felicidad porque también vivimos momentos horribles desde el bolivazo desde la falta de sueldo nos pagaban a veces en bolas nos pagaban con bonos que los primeros estuvo el enfermo y eso viene de esta tarde un primer aplausos 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 aplausos